La Javeriana Estéreo, Escenario Radio Santo Tomás, Conradio.com, La UD Estéreo, Oyeme UJTL, Polirradio, Radio UNAD Virtual, UN Radio, Uniminuto Radio, Unisabana Radio, Bucaramanga, Radio Católica Metropolitana, UIS Estéreo y UIS AM, Cali, Emisora Javeriana Estéreo, La Radio USC, Univalle Estéreo, Radio Unia JC, Cartagena, UDC Radio, K13radio.com, Cúcuta, Radio San José de Cúcuta, UFPS Radio, Florencia, Radio Universidad de la Amazonía, Divagué, Tu Radio, Manizales, Radio Cóndor, Pasto, Radio Universidad de Nariño, Red de Radio Universitaria de Colombia, www.radiouniversitaria.org. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Radio Barrista Tricolor 1.1 FM Radio Universidad de Nariño En Radio Barrista Tricolor Hacemos la jugada, hacemos la radio La Rada Hola Pasto Agualongo, hola Pasto Tricolor Hoy arrancamos con Bob Marley, hoy es una fecha especial, ya nos estará contando el amigo Sebastián que es el que está dateado de todo esto Y la alegría de estar nuevamente con ustedes, esto es Radio Barrismo Tricolor, un programa de radio de fútbol y de barras Que nace en el seno de la banda Tricolor, en la Fundación Agualongo Y hoy estamos en un programa más, presento al resto de la mesa, me acompaña como siempre Julián Piedraíta, ¿cómo estás viejo? Muy buenas noches a todos los que nos siguen por la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño Con todas las pilas puestas Gabriel, pues fue un fin de semana bastante productivo con respecto a la situación del Deportivo Pasto Sacarle una ventaja por lo menos a un rival directo como es el Cúcuta Y pues aquí atentos a desarrollar todos los temas que tenemos para hablar esta noche Exactamente, tenemos un invitado hoy en la parte deportiva, ya llegará en algún momento El señor Pacho Socha, que nos ayude a hacer el balance, que es lo que pretendemos hacer el día de hoy De lo que ha sido la campaña de Deportivo Pasto, números nefastos Pero bueno, se ganó este fin de semana Sigo presentando una vez más acá un amigo, un barra, Sebastián Chávez, ¿qué dice compadre? Buenas noches Gabriel, buenas noches Julián, buenas noches también a nuestro control Julián Un abrazo para toda la gente de San Juan de Pasto Conmemorando hoy la fecha de la muerte de Bob Marley Por eso arrancamos con este tema Entonces hoy 11 de mayo, pues recordando ahí como nos une la pasión del fútbol y de la música Más que todo que a Bob le gustaba muchísimo el fútbol, ¿no? Claro, pues principalmente era porque era uno de los íconos representativos Era futbolero a morir y pues siempre se lo miraba antes de sus conciertos con su pelota de fútbol Entonces para que, como dijo Diego Maradona, la pelota no se mancha en ninguna parte Lo lindo del fútbol y lo lindo de la música están aquí en este programa Bueno, realmente me alegra volver a escuchar la voz de Sebastián Gracias Que hace parte también de nuestro equipo de trabajo y Gabriel Respecto a lo de Bob Marley, ¿no? Hay tantas versiones de la muerte de él Una de ellas, al menos la que yo manejo, la que la encontré como mayor sustento Él era muy amante de las botas texanas Le gustaban muchísimo La historia que yo encontré es que en una bota texana de esas La hacía en su momento Me voy a venir a matar ahorita que salga de aquí de la Vipri, ¿no? La hacía en su momento, colocó un pincho, una hojita Que cuando Bob Marley se colocó la bota Le dio en el dedo pulgar Y allí lo infectó de un cáncer que luego, bueno Fue cáncer de estómago, ¿no? Progresivamente Se expandió, pues Sí, sí, es como la versión que se tiene Aunque también hubo un intento de asesinato Estoy casi seguro de que lo intentaron asesinar también Pues porque representa, pues era un icono representativo Pues de todo este movimiento del reggae Y lo que involucra, pues también como la paz Que trae el mismo género también Correcto, y reaccionario, ¿no? Reaccionario porque recordemos que la cuna de Bob Marley es Jamaica Claro Un país centroamericano, una islita pequeña, tercermundista No hace mucho sufrió un terremoto nefasto Bastante complicado Y bueno, con esta introducción Creo que podemos iniciar con Lo que viene más adelante con el Deportivo Pasto Estamos contentos Cuando el Pasto nos había dado Dos victorias seguidas, por ejemplo Sí Yo la verdad vengo de racha Yo decía el miércoles anterior En la tarde Barcelona, ¿no? Que le dio cátedra a Bayern Múnich Por la noche el miércoles El Deportivo Pasto Que le ganó a Unión Magdalena Vinieron sus hinchas, ¿no? Del Unión, ¿no? Yo diré unos 12, 15 más o menos Respetos porque Santa Marta es lejos Siempre es Será más lejos que Cúcuta Bueno, puede estar como igual Como igual, sí Pero bueno, los dos quedan Respetos Los dos quedan lejos Respetos El jueves, River Que le ganó a Boca 1-0 Y bueno, para mí Lo veo como un buen resultado Y este fin de semana Volvió a ganar el Pastico Entonces yo creo que Fue sido muy positivo Y vamos arrancando con esto Ya que tenemos todos los invitados Aquí en la mesa Que se llama El Minuto del Campeón Minuto del Campeón Todas las notas y noticias Sobre el Super Deport Sabroso, ¿no? Así hay que hacer los programas Ya llegó a las instalaciones De Radio Universidad de Nariño ¿Cómo se amaña uno acá, no? Porque tuvimos en la última reunión De todos los programadores El día jueves Teníamos una reunión Y yo encuentro algo, ¿no? Se describe a los estudios De Radio Universidad de Nariño Como chiquitos Yo creo que esto es acogedor La verdad, sí Yo me siento Es muy a gusto Estando aquí Tuve la oportunidad De hacer el programa En otro lado En otra estación Y no fue igual Sinceramente no fue igual Se anhelaba Hacerlo nuevamente En Radio Universidad de Nariño Y nos sentimos maravillosamente Buenas noches Don Pacho Socha ¿Cómo está? Hola ¿Qué tal Gabriel? Para Julián Para Sebastián Para todos los oyentes De Radio Barrista Tercolón Un saludo especial Para esa vasta audiencia Que está muy pendiente De ustedes Los lunes El promedio es 5600 radioescuchas Excelente Excelente Sí, la verdad Estamos muy contentos Y contentos también Con el triunfo De Deportivo Paso Un dato Para arrancar Piedraíta El 22 de febrero Que hicimos Una salida maravillosa Contra Nacional Yo casi se me van las lágrimas La verdad En Occidente Igual yo soy muy sensible A todo Y Desde ese día No ganábamos ¿Verdad? Sí Ya se había perdido la cuenta Literalmente hablando ¿Esa era qué? Tercera, cuarta fecha Más o menos Más o menos Aproximadamente Sí Entonces Se iba perdiendo la costumbre De ganar Lamentablemente ¿No? Tuvieron que pasar Muchas fechas Los hinchas Ya extrañábamos Ese gol Ahí atrancado En la garganta De poderlo festejar En la tribuna Y mantener el partido Para poder ganar ¿No? Yo creo que Pues es un Es un Bueno Hizo un muy buen partido Claro que Cucuta No demostró ser un rival difícil Landito Sí Era para ganarlo Pero ya se había enfrentado Deportivo Pasto Con otros equipos De igual talante Y no pudo sostener el partido O equipos De mayor jerarquía Como el Caldas Pero que tampoco Pudo sostener el empate Que nos acuerda Que nos hicieron un gol Al final de los partidos Que creo yo Que no merecimos perder ¿Cómo salió Deportivo Pasto Para el partido De este día Sábado Seis de la tarde ¿Le gusta ese horario A usted Pacho Para los partidos? Sábados Sí ¿Sabes qué? Seis de la tarde Es un horario Bueno Porque por la gente Ya sale el sábado Ya el domingo Tiene libre Con la familia Puede ir a A pasear A disfrutar A compartir Y sábados Son los deberes Futbolísticos Y el sábado Se cumple con esa Sagrada la voz del fútbol Yo pensaba Que entre todos Los hinchas del Pasto Sobre todo en los barras Ir al estadio Era un sacramental Yo pensaba Era así la verdad O sea Era ineludible Con todo lo que publicamos Arengamos Hablamos Bueno Con todo eso Yo pensaba Que eso era Principio básico Y mínimo Y me he ido Sorprendiendo De que no ha sido Tan así Sí Yo estuve Pues vos también Piedradita En los 10 partidos De liga Que jugamos Como local En los 3 partidos De copa Yo creo que usted A uno no iría Porque tenía clase Yo estuve en todos Sí Primera vez en la vida Que yo estoy En una temporada Completa Deportivo Pasto Acompañándolo Algunos partidos En occidente Y ya la mayoría En sur Donde la verdad Uno se la pasa Más bien Y esa se la debo A don Harold Tapia Que le mando un saludo Harold Tapia Nos va a estar Escuchando hoy Y gracias viejo Porque necesitaba Volver a sur Sinceramente Y me he dado cuenta Que no todo el mundo Va todo el tiempo Hay un grupo No permanente Que me parece bien Pero no todos Yo para mí Fue un poquito Decepcionante eso Darme cuenta De que algo Como el partido Del pasto Que según yo Era una religión A veces se pueda Incumplir o no Bueno yo creo que Fue una constante En todas las tribunas No solamente en sur Occidente Que es una de las tribunas Que tiene también Mayor presencia De De hinchas O de Bueno de espectadores Pues bueno No cumplió Y sobre todo este partido Que era el último De local En esta primera temporada De la liga Águila 2015 Pues faltó Aunque en sur Si se ve claramente Donde está el vacío Si también Eso Eso también Pero bueno La verdad me hubiera gustado Ver siempre Al menos yo hablo De gente de la banda En este caso Verlo siempre a todos Siempre 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 Porque cuantos partidos Son en el mes Cuatro Cinco por máximo Dos horas Diez horas de tu mes Te roba el pasto Si Eso Eso por un lado Pero bueno Más bien hablemos de fútbol Como arrancó Pues antes de arrancar Con la formación La invitación abierta Pues para eso están los micrófonos A que toda la gente también Pues tienes mucha razón Gabriel La verdad es lo que dices Porque también Hay ocasiones Que siempre entramos Un poco tarde También eso se Se hace un poco notorio Entonces la invitación Pues los micrófonos Están abiertos Para que acompañemos Al equipo desde el principio Y bueno La nómina inicialista Del Deportivo Pasto Fue así Arrancó con un cuatro Tres Uno Dos Arrancó con Odrio Sola Con el número uno Omar Mancillas Es el número tres Edgar Meneses El número catorce Harold Martínez El número diecinueve Camilo Ceballos El número cinco Gustavo Olívar El número ocho John Freddy Hurtado El número veinticinco Jonathan Gómez El número once Juan Arizala El número veintiuno Y Hernán Pereira El número dieciocho El Cúcuta Arrancó con un cuatro Dos Tres Uno También inició un uruguayo Etulain Etulain Luis Vergara El número cinco El número dos John García David Gómez El número diecinueve Juan Murillo El número cinco Jason Góngora El número catorce Edwin Móvil El número siete Gerardo Bedoya El número veinte El quince Andrés Arboleda Eduard Jiménez Un exdeportivo Pasto El número nueve Que fue muy aplaudido ¿No? Cuando salió Lo reemplazaron En algún momento Sí Y la gente lo aplaudió Creo que eso más se vio En occidente En el lado de allá Se guarda un respeto Que en sur Porque igual Salió fue por ese lado Realmente Y sí Me parece bien La verdad Porque Eduard Jiménez Es un jugador Que creo que cuando estuvo Acá hizo los deberes Creo yo Por algo se fue En todo ese combo Que se arrastró Flavio Tobes Para el once caldas Sí señor Bueno Los suplentes Para el Deportivo Pasto Fueron Julio Quiñones John Jairo Montaño Fernando Medina Jorge Soto Y Álvaro Angulo Para el Cucuta Deportivo Los suplentes Fueron Jefferson Murillo Diego Espinel Cristian Canga Wilder Mosquera Y Mauricio Marín Esas fueron las nóminas Que salieron a jugar El Deportivo En En el Estadio Departamental Libertad Este día sábado ¿Qué le pareció El partido a usted? Pues hombre Gabriel El tema Deportivo Pasto jugó en fase Mejoró en fase defensiva Dicen los entendidos Que el fútbol Costa de fase defensiva Y fase ofensiva Donde participan Donde participan Los 11 jugadores Dos partidos Sin recibir gol Dos partidos Sin recibir gol Entonces Ese es un atenuante Para Una De mejoría Del conjunto Tricolor Yo pienso que En ese sentido Ha mejorado El equipo Para hacer Un semblante De lo que fueron Los últimos tres partidos Para no irnos tan lejos Fíjese que En el partido Frente Equidad Uno ha observado A un Deportivo Pasto Muy nervioso Sobre todo La zona defensiva Y en los últimos Dos compromisos Teniendo en cuenta Que con Unión Es partido de Copa Y hay una diferencia No es mucha tampoco Pero diferencia Entre la Copa Y la Liga Y fíjese que Ahí mostró Un semblante Diferente Una aplicación Diferente Una concentración Diferente No de marcar un gol Que eso es importante Para los técnicos Cuando su marco Está en cero Para ellos Es un objetivo cumplido Porque es la mitad Del trabajo No le convierten Día en adelante Se puede empezar A elaborar fútbol Y con uno cero Basta Como lo muestró Frente al partido Frente a Cúcuta Deportivo Que no fue Digamos Un alumbrar el partido Tampoco Tampoco Porque faltan muchas cosas Con lo justo Dice usted Yo diría que Con lo justo Pero No es dato menor Pensar que Cuando el arco Está en cero En dos partidos Consecutivos En algo se ha mejorado Y uno se pone A mirar Los módulos Que utiliza El técnico Que ha utilizado El técnico Hasta ahora Ha variado Fíjese que Meneses lo ha utilizado Como lateral derecho Pero también Como mixto Por derecha También A ver En qué posición Le puede funcionar Y seguramente Lo va a utilizar El segundo semestre Como mixto Por derecha No como lateral Siente que hay un progreso En Meneses Alguien gustó El partido En Meneses Del compromiso anterior La verdad Porque es que Meneses Tiene facilidad De proyección Le falta aprender A centrar Pero es que Meneses Tiene 20 añitos Es 20 años El año pasado Estaba en las 20 Entonces El cambio Es brusco Naturalmente Tendrá que aprender A centrar Tiene que trabajar Trabajarlo día a día Es uno de los Inconvenientes Que ha tenido Edgar Meneses Tenía de pronto Una asignatura pendiente En marca Y fíjese que En marca del partido anterior Yo pienso que mejoró en algo Es un semblante Que queda Es una ilusión Que queda ahí Pero en eso Yo creo que ha mejorado Edgar Meneses Que es un jugador De la cantera Es un jugador De la casa Y que Tendrá que seguir Un proceso No se puede descartar Porque no ha cumplido Con algunas tareas Naturales Tendrá que seguir En esa época De aprendizaje Como lo ha hecho Mancilla Fíjese que Mancilla viene Haciendo un proceso Bonito Él en el último tiempo Llegó como Quinto zaguero Y si no podemos Hacer memoria rápida De la época Del profesor Bernal Del profesor Bernal Cuando estaban Jugadores Que tenían Más trayectores Más recorrido Después viene El profesor Wilson Gutiérrez Y llega Soto Llega Julián Hurtado Entre otros Y el quinto Siempre era Mancilla Y en este proceso Comenzó como Cuarto o quinto También Porque estaba Muriel Que comenzó jugando El caso Yamil Cuesta Que comenzó jugando Recuerda que Los dos primeros Aguero centrales Del profesor Quintana Eran Muriel Y Cuesta Ellos comenzaron Ya después llegó Ceballo El segundo partido Y se quedó También los Ceballos Y por eventualidades Llegó Mancilla También se quedó Fíjense que Mancilla Es una de las cosas positivas Que podemos De esta mala campaña Que ha tenido el partido Pasto Entonces hay cositas Para rescatar Y fíjense que en ese cambio De módulo que ha tenido El técnico Ha jugado con 4-2-3-1 Ha jugado con 4-2-2-2-2-2 Dos volantes de primera Dos volantes externos Dos atacantes Con ese módulo Le ganó A la Unión Magdalena 2-0 Y en el partido anterior Terminó jugando Con 4-1-4-1 Ese uno Era Cachorro En este último tiempo Es la regularidad Ha tenido algunos chispazos Algunos partidos Que enamoran Y que ilusionan A todos Todos los que estamos Cerca Arropando al Deportivo Pasto Y que después Al partido siguiente Cuando uno dice Vamos a seguir Por ese camino Decae Y viene el pico bajo Entonces Si algo le ha faltado Al Deportivo Pasto Es regularidad En el último tiempo El factor psicológico Sería muy importante Influye bastante 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 Algunas veces Unas jugadoras Nos decían Que ellos llegaran Al Camerino Y salir al segundo tiempo Cuando se va perdiendo 1-0 Es un Un Digamos que Una presión extra Anímica Porque resulta Que estaba enseñando El equipo a perder Y en la vida Y en el fútbol Uno tiene que No se puede enseñar Ni a perder Ni a ganar Porque cuando uno Enseña a ganar Y pierde Viene la hecatombe Como diría El personaje aquel ¿Sí? Y cuando uno Enseña a perder Pues naturalmente Le cuesta ganar ¿Sí? Le cuesta ganar Entonces yo pienso Que la parte anímica Es fundamental Y no solamente En el fútbol En cualquier actividad Correcto Pues yo rescato De lo que ha mencionado Pacho Pues varias cosas Definitivamente Hay que reconocer Que el pasto Que el pasto Tuvo otra cara En los dos últimos partidos Principalmente Contra el Cúcuta Se mostró Un mayor poder ofensivo Por ejemplo En el minuto 11 Arizala A través del contragolpe Que era una de las herramientas Poco utilizadas Poco explotadas Por el deportivo Pasto Pues se pudo acercar En el minuto 15 A través de Gómez En larga distancia Probando otras alternativas Y al final del partido Hurtado también Quiso acercarse Al arco contrario Al arco defendido Por Etulain Y no pudo marcar Fue solamente Hasta el segundo tiempo En donde Gómez Pues básicamente Fue un monólogo De ataque Por parte del jugador Cuando ya ingresa Quiñones Que es otro jugador De la cantera Pues pudo hacer La anotación Que terminó en victoria Yo quiero también rescatar Que los de la cantera Se han destacado Se han destacado En los últimos partidos Falta regularidad Claro está Pero Vemos un equipo Que dio chispazos Que puede ser Una muy buena alternativa Pero si Se cambia la plantilla Para el segundo semestre Quedaríamos nuevamente En ceros La pregunta Que le voy a hacer Pacho ¿Usted cree que deberían salir Todos los jugadores? No No Julián Vamos a ir haciendo Una listica De quién debería quedarse Yo pienso Que hay jugadores Que se deben quedar Independiente de la campaña Que ha sido mala Hay que subrayarlo eso Pero hay jugadores Que han demostrado Con negrita y cursiva Hay jugadores Que han demostrado Que en medio De esa discreta Actuación del Deportivo Pasto Se puede rescatar Yo pienso que El caso Tendría que seguir El caso de Ceballos Se ha ganado Por el momento Se ha contagiado El nerviosismo De acuerdo Pero Ceballos Ha tenido En la mayoría de partidos Digamos que Algo de nivel Que lo puede Avalar Para seguir En la mitad El caso El cachorro El Alcácer Tendría que seguir Es un hombre Que es líder Un hombre Que tiene experiencia Que se sabe Madre dentro del campo Que tiene un panorama Y el domingo Que terminó El sábado Que terminó jugando Como el uno Por delante De los cuatro Lo demostró Es un hombre Que se sabe Correr el campo No es ni mucho menos Un hombre muy veloz Pero sabe correr el campo Se sabe Distribuir los espacios Entonces Fíjese que Jugadores como él Indudablemente Tendría que haber Abierto esta ventana Con el caso De Marlon Fernández Que para nadie Es un secreto Que ha sido Los más destacados Que ha tenido El colombo venezolano ¿Se va a quedar? Yo pienso que se va a quedar ¿Ya arreglaron El asunto Con Deportivo Lara? Es la pregunta Sí Están en eso Lo que pasa es que Si hay una Oferta mejor Seguramente partiría ¿No? Y se habla Un equipo colombiano Que tendría La opción De llevarlo A sus filas Él quiere quedarse La verdad Él está muy agradecido Con la gente Con la plaza Con el tratamiento Que le han dado Obviamente Él como todos Quisieran una campaña mejor Lo mismo que Gómez Gómez Hablamos con él El día jueves Y le comentamos Dijo No yo estoy Si no me echan Yo me quedo Es la palabra textual Que nos dijo Gómez A algunos reporteros Que estábamos ahí cerquita Del Camilino Sur En el entrenamiento Entonces Gómez Va a seguir también A no ser A última hora Ustedes saben Que en el fútbol Pueden cambiar las cosas De un momento Para otro Sin duda Entonces ellos Yo diría Que el caso De Arisela Tendrá que seguir Su proceso Llega uno nuevo Que no estaba En la bitácora De tantos Que es el caso De Quiñones Que era de divisiones Que era de divisiones menores No por el gol Yo diría Porque es un joven Que hay que seguirle Dando la oportunidad Tiene algunas condiciones Ha mostrado talento Capacidad Lo del gol Es un valor agregado Que le dio el triunfo Al equipo En el partido Frente a Cúcuta Deportivo Pero yo creo que Yo no tocaría Las divisiones menores La verdad Yo dejaría Allende De toda decisión A los Arisela A los Quiñones Tanto a Mayro Como a Julio Al mismo Mancilla Los dejaría Ahí Para seguirlo llevando De a poquito A Meneses También Claro El mismo Soto El mismo Soto Claro Yo le veo cualidades Que le pusieron Una cruz muy grande La verdad Permítame hacer una pregunta En ese Cambio En cuanto a lo defensivo Deportivo Pasto Ese progreso positivo Tendría mucho que ver Que Odriozola También juega Ya con otra actitud Quizá con un poquito Más de nivel De como empezó El torneo Antes de lesionarse El fútbol Es contagio Y si de pronto Por X O por Y razón Hay mucha equivocación Continua Pues fíjese Frente a Equidad Era un mar de nervios El equipo en el fondo Frente a Equidad Y Equidad ganó Sin ser tampoco El gran equipo Ganó Y ganó bien Aprovechó 3-1 Sí Pero fíjese Que tampoco Hay que darle El gran equipo No es el gran equipo Entonces Yo pienso que En algo ha contribuido Eso El tema del nerviosismo Igual que el mismo Jorge Soto Pero ya uno observa Fíjese que el partido Fíjese que el partido Frente al Cúcuta Deportivo Odriozola fue exigido Creo que al minuto 16-17 Y fue la oportunidad Más clara Que tuvo el rival Incluso el partido A estas alturas Y respondió Odriozola Sí Pelota al ángulo Fue al ángulo En el marco norte Y respondió bien Odriozola Eso da confianza Tanta confianza Ha tenido En estos últimos Dos partidos El equipo Que si vieron A Ceballos Haciendo un lujo Sí Estuvo haciendo ahí Una vaselina Hizo un lujo Es como lo que hace Uno en el microfútbol ¿Sí? Confianza Eso demuestra confianza O en el partido Contra el Magdalena Que intentaron Un gol de la mitad Que yo le hice El comentario Alvarito Larrañaga En ese momento Hablaban de la jugada Que casi entra ¿No? Usted no fue Usted tenía clase Ese día ¿No? Piedra Y le pegaron De la mitad Y casi entra Entonces yo le decía Un comentario Así yo que se he metido A veces en las transmisiones Le decía que La confianza A partir de un resultado Iba a 2-0 Y se sintió Y bueno Y le pegó En otras circunstancias Eso no lo hacían nunca Pienso yo Bueno yo quiero retomar El tema del arquero A pesar de que Odrio Sola Ha tenido muy buena presentación En los últimos partidos No ha sido Un arquero Que ha tenido constancia Y que da seguridad En el fondo Recordemos que Él fue contratado Para asumir La titularidad Del arco Local Pero realmente Se desdibujó Con el rendimiento De los primeros partidos Más la lesión Bueno Porque el cambio No fue por lesión El cambio fue Cuando Odrio Sola Estaba activo Correcto Cuando entró Soto Comenció a desvanecerse Hasta que Definitivamente La lesión Tuvo que acudir al otro Correcto Y que fue Soto Que para mí Expusieron mucho a Soto Tercer arquero era Tercero Tercero Más o menos Tercero Segundo era Giraldo Exacto Y expusieron mucho al muchacho Es joven Soto es joven Y tuvimos una recha De partidos En donde estábamos perdiendo Casi por tres Seguidos Consecutivos O sea eran partidos Que íbamos perdiendo Casi por goleada De manera consecutiva Entonces la pregunta Que le hago a Pacho Es ¿Necesitamos arquero? ¿Contratar un nuevo arquero? Yo pienso que ahí Tendrían que traer otro Porque De acuerdo Yo creo que Durizola se va a quedar La verdad Yo pienso que se va a quedar Obviamente la decisión La toma el técnico Y él todavía No ha dado la lista oficial Seguramente la tiene Natural Ya la tiene Pero no la ha dado Bueno a pesar de que Ya han salido algunos jugadores Que entre otras cosas Los alejaron del plantel Los separaron del plantel El día martes Y el día jueves Estaban nuevamente Entrenando Porque no han llegado A ningún arreglo No hay dinero Para indemnizar a los jugadores Y los jugadores Hacen cumplir su contrato No es natural Firmaron hasta diciembre Tienen un vínculo laboral Y ellos Hacen cumplir su contrato Es natural Claro Por parte de su contrato laboral Exacto Es natural Entonces Más allá de pronto Que alguno diga Bueno listo Si me pagan hasta Como Sevillano lo dijo Si me pagan hasta agosto Yo arreglo Esperemos a ver Qué sucede con ellos Pero entonces El tema es que no hay dinero Para indemnizarlos No hay dinero Para indemnizarlos Complementándoles Un poquito eso El señor Eudoro Dueño Lo entrevistaba Hoy al mediodía En una de las estaciones Radiales Y él decía Que están separados Nueve jugadores Que están para salir Es decir Que ellos están entrenando Aparte como para no perder El ritmo físico Y que con ellos Está arreglado De palabra Decía él Que eran nueve Esos jugadores ¿Qué le parece Piedraita? Ya que estamos Con lo de Bob Marley Si ponemos un temita Y retomamos nuevamente Con esto Deportivo Paso Y con la sesión En la tribuna Que también tenemos Unas notas Que hicimos con la gente Ok Me parece bueno Que refrescamos un poco Con algo de música Para seguir con este tema Que está muy interesante Sobre el balance Del Deportivo Paso En este primer semestre De la Liga Águila Bueno Se viene un tema De Bob Marley And The Wilders Se llama Cool You Be Love Fue escrito El 13 de junio De 1980 Y del álbum Uprising Y la gente Que no olvide De escribirnos Vamos a leer hoy Todos los mensajes Que nos escriban Radio Barrista Tricolor Nuestro sitio En Facebook Pueden escribirnos Y nosotros acá Estaremos saludándolos Y leerle todo Lo que quieran decirle A la banda Al programa O al invitado Por ahí hasta de pronto Le sale una fan Pachito Soche ¿Quién sabe? Sí Entonces El señor Bob Marley ¿Con qué Sebastián? Con Cool You Be Love ¿Quién sabe? Don't let them fool you Or even try to school you Oh no We've got a mind upon So go to hell If what you're thinking Here's the trying Love would never leave us alone In the darkness You must come out the light Could you be love And be love Could you be love Oh yeah And be love The road of life is rocky And you may stumble too So why do you point your fingers If someone else is judging you Don't you're Roger, man Could you be love Could you be love Could you be, could you be, could you be love Could you be, could you be loved Don't let them change you Oh no Or even rearrange you Oh no We've got a life to live They say They say Only 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 the fittest of the fittest shall survive Stay alive Could you be, 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 could ¡Suscríbete! 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 Puede ser en el de aquí también. Puede ser en donde la persona que la mande tiene que estar posando en la foto con la indumentaria del Deportivo Pasto. Un trapo. Una casaca, una bufanda, una gorra y mediante ese medio pues poder participar. Vamos a sortear, ¿no? Hay que sortearlo. Entre todos los que envíen la foto, vamos a sortear. De ahí sale el ganador del balón y sale el ganador de los cuatro radios. Los cuatro radios, correcto. Están muy bonitos, ¿no? Sí, claro. Y además que es uno que le gusta el fútbol, la radio es el mejor compañero. Yo le digo a la gente, no es un radio pequeñito así como los de celular. Es un radio grandecito, ¿sí? Que tamaño en la cuya un cuadro de panelas y para tener referencia. Sí, sí, porque por dónde más lo digo, ¿sí? Y bueno, para que escriba la gente, ¿no? Para que escriba la gente, voy a enviar un saludo. La señorita Fernanda Suárez estuvo de cumpleaños hace una semana, ¿sí? Piedreita olvidó felicitarla acá, entonces haciéndome cargo de la situación Fernanda. La pasó muy bien, ¿no? La pasó muy bien, estuvo muy contenta. Yo lo sé por las publicaciones y las fotos, ¿sí? Y feliz cumpleaños, la verdad. Bienvenida a este nuevo episodio. Y también un saludo, nos están escuchando en el infierno, viejo. Nos están escuchando en el Galeras Hell. Allá nos están escuchando. Galeras Hell de infierno, ¿no? Soy pésimo con el inglés. El príncipe de las tinieblas, el señor Orobas. Nos está escuchando allá. Orobas Gorgorod. Y un gran amigo mío, el amigo Yanni Lagos. Yanni Bozos, como me gusta que sean los amigos. Un saludo para Yanni, un saludo para Yanni especial. Bien, conmigo y como yo suelo ser con ellos. Sí, qué berraquera, la verdad. Ellos nos están escuchando. El hombre está viviendo en Sibundoy ahora, ¿eh? Lo que hace el amor. Entonces, más bien sigamos con esto de Deportivo Pasto. Intentando comprender qué viene ahora, ¿no? Ese es el punto que nos converge en este momento. ¿Qué viene para Deportivo Pasto en este siguiente semestre? Y ahí yo acudo nuevamente a la entrevista que le hacía hoy al señor Eudoro Dueñas, que decía así, lo voy a decir muy rápido, que le decepcionó el trabajo de Quintabani. O sea, casi que dándole toda la responsabilidad a él. Decía que no debió cobrar más dinero. O sea, con el daño que había hecho al Pasto, decía que contrario a cobrar, tuvo que haber resarcido. Decía que él lo entiende como un tipo que sale martes, por dar un ejemplo de Deportivo Pasto, miércoles ya está contratado por otro equipo. Entonces, él dice que tal vez había algo, debió entender, ¿no? Algo de por medio. Y dice que Pasto es posible que vaya a tener un jefe de prensa. ¿Usted había escuchado algo de eso? Sí. Es necesario, ¿no? Además. Sí, claro. Es un canal necesario. Claro, esa persona estaría a cargo de todo lo que tiene que ver la relación con periodistas de Deportivo Pasto para que eso pueda tener más orden. Y le preguntaron también sobre Eduard Jiménez. El tema del día, ¿no? Sí, el chisme era ese, ¿no? Que Eduard Jiménez pudiera venir a Deportivo Pasto. De hecho, me decía un periodista, lo encontré ayer, el sábado realmente, antes del partido. Me decía, darás de cuenta, Gabriel, que Eduard se va a mostrar. Porque él quiere volver al equipo. Darás de cuenta, Gabriel, me decía el periodista. ¿Qué tan posible es que realmente vuelva Eduard Jiménez a Deportivo Pasto? Se puede dar. Es un hombre que conoce la plaza, que le rindió al Deportivo Pasto en su momento. De hecho, se catapulta por su labor en Deportivo Pasto y llega a Alonce Caldas, justamente por su desempeño. Eso está en la baraja, la baraja de candidatos. Viene una elección. Fíjense que el partido frente a Cúcuta no fue el mejor, o frente al Deportivo Pasto no fue el mejor. Esa mano se la ganó Mansilla y Ceballos como zagueros. Y es cierto, la gente lo aplaudió, pero yo diría que más como gratitud. Y eso está bien, que la gente se acuerde. Que la exprese, claro. Se lo considera de la casa. Sí, es cierto. Eso es bueno, porque al fin y al cabo la ingratitud obra por todo lado, hoy por hoy. La gente se olvida fácilmente de las cosas buenas y a Jiménez le fue bien acá. Yo creo que más por el tema de gratitud. A mí no me gustó el partido de Eduard Jiménez el día sábado, pero igual también viene con atenuantes, viene una lesión. Incluso el mismo técnico Marcelo Fuentes lo decía, que él quería ver a Jiménez, pero bueno, ya no es más técnico Marcelo Fuentes. Mire cómo cambia la vida en un instante, ahora es otro técnico. Entonces él dará el visto bueno para que quede o siga. A eso iba Pacho, justamente al Cúcuta Deportivo ha llegado como director técnico el ex Deportivo Pasto Flavio Torres. Y lo que se especulaba o lo que se especula con respecto a este jugador es que con la llegada del jugador de Eduard Jiménez, es con la llegada del director técnico con Flavio, posiblemente pues… Ya no lo deja que se vaya. Exactamente, la expectativa de que ese jugador venga al Deportivo Pasto comienza a reducirse. Sí, es cierto. Entonces veremos, veremos a ver qué sucede más adelante con el tema del atacante. No hay muchos atacantes. Fíjense que estamos a mitad semestre, a mitad de año, y la gran mayoría de jugadores han firmado por un año, por no decir todos, a un año. Entonces va a ser complejo el tema, pero si los jugadores tendrán que mirar, ¿no? La Junta Electiva tendrá que evaluar los nombres que no van a ser muchos. Fíjense que una de las cosas para recalcar y para mejorar es justamente que en los últimos semestres han traído cantidad y no tanto en momentos jugadores, ¿no? Tendrán que no traer tantos y sí apostarle un poquito más al presente de ellos. Traer tantos jugadores no significa ser equipo. Y Deportivo Pasto no ha sido equipo en los últimos tres semestres. ¿Faltan obreros o faltan figuras? Yo diría que de ambos, ¿no? Necesitamos jugadores que en su momento tengan la posibilidad de ser, que se pongan su verol y a trabajar. Y también, digamos, que jugadores que marquen diferencia, sobre todo de mitad de canchas adelante. Entonces, es mirar en esa lista para escuelas de jugadores, mirar no tantos. Fíjense que en la cantidad se ha equivocado en el último tiempo el equipo. No es traer por traer, ¿no? Y de pronto ha pasado un poquito a ser soberbio el tema de dirigenciarles en ese aspecto, ¿no? Bueno, yo tengo, saco 24 y traigo 24. Indignizamos y arreglamos. Y fíjense el costo que ha pagado Deportivo Pasto en el último tiempo. Sí, administrativamente, correcto. Eso es como si fuera a vender y comprar manzanas. Decía alguna vez, León Dondoño, el fútbol es una empresa atípica. El fútbol, usted puede traer un jugador muy bueno, pero si no se acostumbra a la plaza, si no se acomoda, si le pega el frío, ¿sí? Eso también incide en muchas cosas. Y ha pasado mucho con el Deportivo Pasto, ¿sí? Como también han venido jugadores que no han tenido mayor nombre y han resultado, ¿no? Carlos Giraldo, ¿recuerda el volante de primera línea? El mismo Conejo Alexander Jaramillo en su momento, que no llegaban con mucho nombre, fíjense que fueron importantes. Cuadrado, cuando llegó aquí, no era ni mucho menos el gran arquero, ¿no? Lo habían sacado del Deportivo Cali, ¿sí? ¿De millonarios había pasado al Cali? Sí, de millonarios. Era promesa de millonarios, estaba con Blandón, recuerdo. Pasa al Cali, no da resultado, por X o por Y, llega Pasto y se catapulta. Selección Colombia, convocado. Está convocado, correcto. Y en los tiempos del Pasto. Bueno, personalmente, si a mí me preguntan qué pasa para el segundo, o qué debería venir para el segundo semestre, son muy buenas, tiene que tomar muy buenas decisiones la Junta Directiva. Y tiene que tomar decisiones comprometidas, ¿no? Ya no eso, yo le delego al técnico. Ya no son tan libres, exactamente. Él verá a quien trae. Y yo luego lo único que hago es lavarme las manos y decir, todo fue culpa de él, ¿no? O sea, yo me parece que ese, a nivel institucional, es un movimiento mediocre. Yo pienso que se necesita más talante, se necesita más calidad a la hora de manejar una institución como lo es Deportivo Pasto. Yo quiero preguntarle algo, Pacho. ¿Qué posibilidades realmente tiene el equipo nariñense para el siguiente torneo? Pues, armar un buen equipo y seguramente tendría que apuntarle. Primero que todo va a permanecer en la categoría. O sea, olvidémonos de que lo prioritario es clasificar entre los ocho. Ojalá se dé. O sea, pues las dos cosas pueden ser consecuentes, ¿no? Se van metiendo dos pájaros de un tiro. Pero es posible, por ejemplo, que tú te salves de la categoría con 27 y clasificar entre los ocho te implique tener 31 puntos. Sí. Porque hay dos partidos más. Y se puede ver que llegue a 30 y no clasifique. Sí, se puede ver también. O sea, yo diría que primero salva la categoría. No se puede mirar de reojo ya el descenso. Hay que mirarlo de frente. Sí, ya los tiempos han cambiado. Otra hora, y estoy hablando de dos años, se enfrentaban como rivales directos a Millonarios, a Nacional, a Medellín, a Santa Fe, a Cali. Los tiempos han cambiado. No, hoy los rivales directos de Deportivo Pasto son Cúcuta Deportivo, Unia Autónoma, Equidad, Jaguares, Patriotas. Esa es la realidad. Y las instituciones tienen sus picos altos y picos bajos. No significa que ya Deportivo Pasto... No, Deportivo Pasto ha hecho un camino muy bonito, desde la C, pasando por la B, llegando a la A, siendo campeón, estando en Copa Libertadores de América, en Copa Suramericana. Entonces, fíjense que el camino lo está haciendo. Deportivo Pasto no es un equipo grande. No es un equipo histórico. Los históricos son los que llevan mucho tiempo jugando al fútbol en la Primera División. Hay que partir de esa base y vivir el presente que es Deportivo Pasto. Entonces, hay que mantener la categoría primero. Bajar un poquito la serviz. Bajar un poquito la serviz. Bueno, Deportivo Pasto hoy por hoy está en un momento complejo, pero no se puede desfallecer ahí. Alguien decía, ¿y por qué no bajar a la B y refinanciarse? No, bajar a la B no significa que mañana va a volver, porque no hay ninguna cláusula, ni mucho menos que el equipo de Bucaramanga, por ejemplo. Mismo América. Unión lleva 10 años. Entonces, hay que defender la categoría, hay que apostarle a defender la categoría, alejarse del tema del descenso y ya en adelante comenzar a elaborar objetivos. Ese sí creo que es un mensaje muy claro, ¿no? La Junta Directiva que tiene esas aspiraciones y esos proyectos de poder llevar el equipo a la B para poder desvalorizar un poco el valor monetario del equipo para poder hacer lo que me estaba comentando en ese momento, Pacho, de valorizar el equipo en la B. Eso no es garantía de nada y yo creo que los hinchas no estamos, ni los barras estamos de acuerdo con eso. Nosotros queremos ver a nuestro equipo siempre en los primeros puestos y mucho menos disputando puntos para el descenso. Déjame hacerte una pregunta, Piedra. Yo como periodista, digamos usted como barra. Usted como barra estaría de acuerdo que el equipo sea comprado en la A, que se convierta sociedad anónima y pues ya es un negocio privado, tú vas a querer que te vaya bien, te va bienes con jugadores y con resultados. ¿Estaría de acuerdo con eso? Realmente, personalmente y de lo que conozco, considero que la personalidad jurídica no hay que tocarla. O sea, la asociación, lo que hay que hacer es una reestructuración, ¿no? Desde los mismos asociados, desde la misma junta directiva, hacer un trabajo más de llamar nueva gente a que sea socio del Deportivo Pasto y que ayude a tomar las decisiones que necesita el equipo. Pasar a una sociedad anónima, lamentablemente, los monopolios se quedan con el 51% y los accionistas, o sea, los socios pasarían a ser accionistas y tendrían el 49%. ¿Eso en qué se traduce? Pues en no tener la libertad de poder escoger y de poder dar los lineamientos necesarios para que el equipo vaya entre los primeros. Yo creo que la asociación no hay que tocarla, hay que reformarla, reestructurarla, que haya nuevos asociados y que sobre todo hay un cambio generacional. Pero ahí yo te agrego algo, Piedra, y es que usted lo escuchó por usted mismo, el gobernador dijo que él apoyaba esa situación. Lo mismo en la reunión que tuvieron de medios, ellos una de las conclusiones es que esa era una posible solución para la crisis de Deportivo Pasto. A lo que voy es que pareciera que el camino está destinado hacia allá, Piedraíta. ¿Te ha servido? Me parece inclusive que los medios, no puedo decir todos, pero se prestaron a ese juego, si hay que hablar clarito. Como que fueron abriendo el camino. Yo te decía, Piedra, yo escucho mucha radio, yo te decía a vos, Piedra, porque cuando ya se hablaba de que esa opción de volverlo a sociedad anónima era una opción viable, lo empezaron a decir así en los medios, cuando antes se criticaba ese proceso. Como que fueron abriendo el camino, abriendo el camino, luego decirle, Pastuso, hay que resignarse, la cosa es así. Y eso la verdad me parece un jueguito bastante sucio y turbio. De ahí que uno trata de hacer radio limpia, sin intereses, nadie nos paga un peso aquí, aquí no hay publicidad de nada, nosotros tenemos la independencia verdadera, porque bonitas que tienen el eslogan que independiente, por Dios, está grabado con Gabo. Y la independencia verdadera y me gusta que salga este tipo de radio, por eso es un honor, la verdad, Pachito, que nos está acompañando hoy a nosotros. Sentimos bien con él, ¿no? Claro. Sí, es sabroso, es sabroso. Toda la gente de Radio Viva que pasa por acá y cuando nosotros vamos también a Radio Viva, creo que el feeling se siente y creo que trabajamos muy bien en equipo. Hay que escuchar qué dijo la gente en la tribuna de todo lo que fue el partido de Deportivo Pasto este fin de semana y de lo que la gente espera para el equipo el siguiente semestre. Y hay una pregunta por allí sobre la boleta, que si se mantenga el gancho y la que usted hacía, Pedreitas, que sí deben ser muchos los jugadores que se deben ir. Vamos a la siguiente sección, Viejo Julián, esto se llama En la tribuna. En la tribuna, donde la voz del hincha se escucha desde el estadio. Partido milagroso para el infarto increíble y habrá que recurrir a la victoria a ver cómo terminan otros partidos. Que derramo el culo a todos los bendidos a la mafia de la puta y mayor alentando siempre las buenas y malas. Ahí está la barra alentando siempre, ¿no? Este partido del sábado se lo vivió con mucha euforia, la verdad, ese gol hace mucho tiempo no vivía una victoria del modo que se logró sentir cómo fue el partido que le ganamos al Cúcuta. Sí, pues como decía mi compañero anteriormente, era esperado, la verdad, el grito de gol por parte de toda la hinchada de la popular, no solamente de sur, sino de todos los aficionados asistentes al estadio. Entonces, pues fue un momento muy emotivo, también fue lindo volver a reencontrarse con la victoria. Son tres puntos con nuestro rival directo con el descenso y nada, pues esperando a que esa campaña mejore, pues o sea, metiéndole toda la buena energía por parte de la hinchada y acompañando siempre al equipo, como usted dice, Gabriel. Y le voy a mostrar lo que nos dijo esa gente que estuvo acompañando al Pasto el día sábado tras la victoria contra el Cúcuta Deportivo, el motilón que trajo sus hinchas, ¿no? ¿Nos 20 habrían piedra, puede ser? Sí, yo creo que... Más o menos y me los encontré por la avenida Panamericana también y sí, eran... ¿Y usted iba con distintivos? Sí, pero no, no hubo nada, nada que lamentar. Le temieron al piedra cuando lo vieron, ¿sí? Algo así. Veamos qué dijo la gente el sábado en el estadio. Estamos en este final del primer tiempo entre Deportivo Pasto y Cúcuta en este 0 a 0. Estamos recogiendo las impresiones de los hinchas. Bueno, ¿cuál cree que usted, cuál es su opinión sobre el desempeño del Deportivo Pasto en este primer semestre? No, un pésimo semestre y el peor de la historia como lo han dicho y no, y muy decepcionado con todo ese equipo y el plantel que han armado. ¿Usted qué espera para que el Deportivo Pasto mejore en el segundo semestre? Primero, un cambio de estructura, que tengan una idea, que juegan, que entrenen los tiros libres, los tiros de esquina, que se inventen alguna estrategia para poder ganar y sobre todo que los jugadores si no los cambian, pues me imagino que tienen que armar un plantel nuevo. ¿Cómo ve el desarrollo de este partido ante Cúcuta? No, no se puede empatar, hoy tenemos que ganar, es un partido con un rival directo que está peleando el descenso y que si no ganamos, estamos en la cuerda floja. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos en este final de partido entre Pasto y Cúcuta en 1 por 0 en esta gran victoria en el final de la presentación del Deportivo Pasto aquí ante su público local. Estamos con uno de los hinchas de Sur y vamos a conocer un poco de las percepciones que tiene sobre el partido y sobre el desempeño del Deportivo Pasto. Bueno, ya hoy se termina un ciclo, son seis meses de que el Deportivo Pasto ha estado trabajando y no le fue muy bien. ¿Usted qué cree cuál es su opinión del desempeño del Deportivo Pasto en ese primer semestre? No, pues nosotros como hinchas queremos lo mejor por el equipo. Igual Pasto ha jugado mal, ha estado mal este semestre. No nos gusta cómo juegan, no nos gustan los jugadores. Estamos mal con los dirigentes, estamos mal con todo, pero igual como hinchas y como barra siempre vamos a estar adelante y al frente y vamos para Medellín a ver qué pasa. Bueno, ¿Usted qué cree que debería venir para este segundo semestre? No, pues primero que todo cambiar todo, cambiar jugadores, cambiar todo, empezar de nuevo. Nosotros como hinchas vamos a estar ahí, 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 siempre alentando al Pasto y siempre presentes. Cambiar todo, que vuelvan a empezar con todo, queremos jugadores nuevos, queremos todo nuevo. ¿Cuál es su opinión de esta gran victoria que tiene el Deportivo Pasto finalmente pues ante su hinchada? No, felices, felices porque es una felicidad para nosotros ganar un partido, estuvimos viajando, estuvimos de guerra, estamos felices, contentos y a celebrar Cholo Lavanda, Tricolor, Estrato Choro Pasto. Ok, muchas gracias. Estamos en este final del primer tiempo entre Deportivo Pasto y Cúcuta y estamos recogiendo las impresiones de los hinchas en la tribuna sur. Cuéntenos, ¿cuál cree que es su opinión con respecto al desempeño del Deportivo Pasto en el primer semestre? La verdad, pues el desempeño del equipo en el primer semestre me pareció desastroso porque pues no alcanzamos ni a reunir cinco victorias ni unas cuatro victorias, solo tenemos como siete puntos y estamos últimos en la tabla y pues la idea era supuestamente este semestre mejorar de lo que veníamos y no decaímos totalmente. ¿Usted qué cree que se debería hacer para este segundo semestre de cara al descenso? La verdad, pues yo creo que las directivas se deberían poner más en la búsqueda de nuevas contrataciones que la verdad, pues que aunque sea que valgan un poco más pero que se mire el trabajo de ellos porque así mismo también van a traer gente y el estadio se va a estar llenando y van a llegar los recursos con los cuales se van a poder solventar los gastos de los nuevos jugadores y armar un buen equipo, buscar los jugadores que de verdad la metan y que la suden y que sientan pues lo que es jugar no solo por plata sino pues y que también sean bien porque los de ahora no, la verdad se los mira perezosos, que no corren, otros así las pierden y ya la dejan ahí perder y ya, como que no les importara, solo juegan por la plata. Bueno, estamos en este final del primer tiempo, estamos en 0 a 0, el paso ha atacado definitivamente, ¿qué cree que, cuál es su opinión desde este primer tiempo? O sea, la verdad sí ha atacado pero les falta como le digo como definición, o sea, finalizar la jugada como que se colocan nerviosos o qué será y se asustan y siempre la terminan entregando al arquero o un palo, yo creo que deberían más es estar mejor en definición y tranquilizarse más porque se los mira como nerviosos y como todos impacientes. Ok, muchas gracias. Esas eran las opiniones de la gente, todo el mundo coincide, que se vayan muchos jugadores, sí, decían, nos decían, nos criticaba un amigo nuestro del grupo que apenas se acabó el partido y la barra gritando que se vayan todos, que se vayan todos, entonces decía, lo sentía inapropiado, decía, sí, el amigo Diero Toro y le explicábamos con piedra que el que se vayan todos no era por el partido sino por la campaña, la verdad, se tiene que ir mucha gente o qué dice usted Sebastián? Sí, yo pienso igual, o sea, como dijimos en ese momento los que se tienen que quedar son contados con los dedos de la mano, entonces como que pues se nota pues que la campaña fue un completo fracaso, o sea, el grupo la verdad no estuvo completamente conectado y pues sí, o sea, los gritos de la hinchadera por el inconformismo de toda la temporada, no, pues por ese partido, fue la alegría de regalarnos ese triunfo por reencontrarnos con el gol, pero no, no, pues obviamente se pide más seriedad para que suden la camiseta. Bueno, y al final se cantaron varias arengas, ¿no? Con respecto a eso en ese final de partido, uno que eran con los jugadores directamente y otro que se lanzaron directamente con Cazabón, que en los Leones le va mejor, posiblemente sea así, el asunto es que la junta directiva está entre la espada y la pared en los dos primeros partidos con toda la hinchada, porque donde comencemos, como comenzamos este campeonato, yo creo que esto es insostenible. Más benigno que usted, hasta tres, hasta cuatro partidos le daría, porque el equipo igual tiene que organizarse, pero tres, digamos que en los tres primeros partidos del siguiente, del siguiente semestre se ve realmente para dónde va el equipo. Yo me lo encontré entre otras cosas al señor Oscar Cazabón, me dijo, lo primero que me dijo fue que ya tenía lista la camiseta que había quedado regalarla aquí un día de cumpleaños, ahí me escribía todo el mundo, Gabo, ¿por qué no pediste más camisetas para el equipo de radio, para la barra? Porque a nosotros no nos interesaba tener ningún tipo de compromiso con eso. Lo del cumpleaños fue algo muy casual y me dijo que ya la tenía, que tenía una talla S y me dijo también que qué fue de la reunión. Entonces yo le expliqué que Piedraíta le estaba escribiendo vía WhatsApp, era verdad Piedra, y él dijo que pues él sí le estaba escribiendo a alguien, pero que no lo tenía identificado, entonces que no podía darle bola, digamos, a cualquier persona. Ahora ya sabe que es usted Piedraíta, usted empieza, hola doctor Cazabón, soy Julián Piedraíta, representante de la banda, para que sepa que es usted, y cuadremos la fecha, Piedrita, es así la cosa, y cuadramos la fecha. Bueno, realmente, como mencionaba, pues en todos los mensajes, obviamente, como son números desconocidos, uno siempre se presenta, entonces, ya como cinco presentadas, ¿cuántas veces se necesita presentar uno ante una persona para que lo tenga medio referenciado? Entonces, yo creo que, pues, más bien va como para otro lado. De todos modos, pues, yo creo que la banda va a continuar trabajando en sus ingentes esfuerzos de seguirse asociando, necesitamos más gente que se asocie al Deportivo Pasto para que en ese escenario se tomen las decisiones que necesita la equipo. ¿Y ya le llegaron los códigos que lo avalan como de Coldeportes como asociado al Deportivo Pasto? Me llamó un delegado del Deportivo Pasto informándome que ya habían llegado los códigos y que era ya el tiempo de llevar por la documentación que ya la tengo, pues, que se había reunido para tal fin y ese sería como el último, el último paso para ser ya literalmente, pues, socios. Es decir, en el próximo reunión de asociados usted ya puede asistir. Incluso, siendo asociado se puede convocar a una asamblea extraordinaria, ya se tiene ese poder. Bien, 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 buenos datos para la banda Tricolor. Sigamos con nuestro invitado el día de hoy. Pachito, ¿cuántos años en la radio? No, yo creo que pasan de 30. ¿Usted es nariñense? No, no es nariñense. No, no, yo soy, digamos que cundinamarqués. Nací en una provincia, en un municipio cercano a Chiquinquirá, o sea, por unos minutos soy boyacense, pero por aquello de las cosas de la vida soy cundinamarqués, pero muy pequeño me trasladaron a una ciudad muy cercana a Bogotá, que era al norte, se llama Chía, sí, en Vía Cipaquirá, ahí he estado básicamente, ahí estudié primaria, bachillerato, después tuve la oportunidad a Bogotá de estudiar en Colegio Superior de Telecomunicaciones, ahí terminé mi trabajo de radio y televisión, y ahí en adelante desde muy joven he estado vinculado al tema de la radio, comenzando natural, envolviendo los cables en el estadio, haciéndole, digamos, ese trabajo a personajes como el Bocha Jiménez, todos personajes que uno escuchaba de pequeño y decía, yo quisiera ser como ellos, pero ha ido paso a paso y de a poquito esperemos que algún día se pueda lograr allá. Su primera, Don Pacho, su primera experiencia en la radio aquí en Pasto, ¿dónde fue? En Radio Viva, en Pasto, en Radio Viva, o sea, siempre he estado de la casa. ¿Cuánto tiempo llevo en Pasto? En el 2013 llegué, en octubre, pero he tenido una experiencia en RCN en Ipiales, en Radio Las Lajas en el año de 1996, tuve la oportunidad de trabajar con varios personajes de la radio, con Don Eduardo Hernández, con el maestro también que estaba en esa época, Claudio Torres Pérez y varios personajes de la radio. ¿Hacían Radio Deportiva en ese momento? Sí, sí, estaba en esa época, existían dos equipos que estaban en la C, que era el Deportivo Rayo y la Corporación Deportiva Ipiales. Se perdió la C, ¿no? Sí, es una instancia que lamentablemente hace mucha falta. Obvio. Mucha falta la C. Existieron equipos en una época, creo que el Cerrito llegó de la C a la B, pero volvió otra vez a la C. El Pasto no hizo ese camino, C a la B con Navarro Wall, me acuerdo que era... 98, año 98. 97, sería una final con Pereira, me acuerdo. Creo que sí. No, pero ese fue para subir a la... Para ascender, porque desde ahí nos odian los pereiranos, de hecho. Lo que hizo Navarro fue comprar el, digamos, el pase a la B. ¿La ficha? La ficha, la ficha para la B. O sea, no hubo un torneo, dice usted, que lo ganó, que campeonó el Pasto en la C. Lo que pasa es que en ese tiempo pues se jugaba un torneo con 16 equipos y no estoy mal. Entonces se abrieron dos cupos para dos nuevos equipos. Entonces ahí entró en disputa el Deportivo Pasto y con toda la gestión de la gobernación, después del departamento, se logró acceder a una ficha y fue por eso que obtuvimos el reconocimiento para actuar en la primera división. Siempre la historia es importante. ¿Todo el tiempo hizo Radio Deportiva? Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Es lindo, ¿no? Sí, es una magia. La radio es una magia. Es muy bonita, la verdad. Televisión ha hecho muy poquito. Una sola vez tengo la oportunidad de hacer televisión, pero me encanta el tema radial. Me gusta bastante el tema radial. Y la transmisión de los partidos. Sí. ¿Qué rol desempeña usted en la transmisión de la cadena en que usted trabaja? Estoy en cabina. Don Harold Fernando Tapia me ha dado la oportunidad de estar en la cabina al lado de otro gran personaje que es don Álvaro Larrañaga. Personaje, ¿no? Es un hombre bastante trasegado en la radio. Estuvo también en Bogotá, en Colmundo en su momento. Pero ha seguido el camino, ¿no? Y es el consejo que le he dado a los pelados que he encontrado en las diferentes estaciones radiales donde he tenido la oportunidad de trabajar. Esto hay que ir lentamente. Es una carrera muy larga. Es una carrera de mucho sacrificio, de mucho empeño. Ir aprendiendo cosas, ir poniendo en práctica y tener humildad y sencillez, ¿no? Esto es... ¿Cómo ve el equipo de Radio Barrista, don Pacho? Excelente. A mí me gusta ese dinamismo que tienen, esa energía que irradian. La pasión por el fútbol que es fundamental. Y venir a hablar de fútbol y no sentir el fútbol estaría fuera de lugar. Y ustedes sienten ese tema futbolístico, lo transmiten. Cuando Gau está ahí, se siente, ¿no? Esa energía que tiene, esa pasión que tiene por el fútbol. Vea, mire, que precisamente usted hablando de la energía que le mete uno al fútbol, hay una... Encontré una frase aquí, leyendo ahí una lectura que tenía que dice, es de Sócrates de Sousa. Dice, muchas veces pienso que si podríamos algún día dirigir este entusiasmo que gastamos en el fútbol hacia algo positivo para la humanidad. Pues, o sea, para mí precisamente para entrar en materia como lo que es la pasión que nos une a todos nosotros, o sea, nosotros siempre damos las cosas sin necesidad de nada a cambio. Así, uno pues como hincha de la popular, ¿no? Viaja a su equipo incluso con las situaciones que son muy precarias, sin comer, no sé, pues tantas situaciones que uno pasa. Guerreándola. Exactamente. Pero el sentimiento nunca cambia. Si veo como se dice en el Deportivo Pasto enamora y hacemos esto con el corazón y es con lo que con lo que con lo que mejor podemos, o sea, damos lo mejor de cada uno de nosotros, entonces hacemos de este lugar otra familia, es, o sea, siempre están las puertas bienvenidas aquí al que quiera venir, usted sabe, Así ha sido, efectivamente. Escuchemos dos noticas más de la tribuna, de las impresiones de la gente, de lo que espera, sobre todo, esa fue la pregunta más importante de las que yo intenté hacer, qué espera para el equipo en el siguiente semestre de este año 2015. ¿Qué le pareció la campaña de Deportivo Pasto en el primer semestre de 2015? Pésima llevada del diablo, yo opino que estábamos era en la mala, 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 porque habíamos venido de ascender hace como dos años y tener dos buenas campañas y ahorita venimos a hacer nada, ¿sí me entiende? O sea, nosotros queremos resultados y huevos de parte de los jugadores tanto como de las directivas. Eso es lo que me lo interro. ¿Qué espera para el siguiente semestre como equipo y como institución? Como equipo que dejen pues para mí la vida en la cancha hablando como un ultra, como un hincha. Como equipo que sean un equipo, ¿sí me entiendes? En el sentido de la palabra, o sea, que sean amigos, que sean compañeros, que sean todos. Que jueguen bien. Que jueguen bien, que se asocien en la cancha, que bueno, esto y lo otro y hagan goles, ¿sí me entiendes? Eso es lo que yo quiero. Tener una buena campaña para este semestre y para no irnos para la B porque, o sea, venimos de la B, ¿sí me entiende? Y nosotros pues ya nos dimos cuenta que salir de allá no era tan fácil. Entonces, pues nosotros lo único que les pediríamos a los jugadores es que pongan huevos y que sigamos manteniendo la categoría. ¿Está de acuerdo en que el gancho en la boleta se sostenga para el siguiente semestre? Por lo menos en los primeros partidos, sí, porque igual, o sea, Deportivo Pasto necesita ingresos y pues, o sea, los hinchas somos los ingresos. Muchas gracias. Gracias. Seguimos recogiendo notas en la tribuna sur, el partido lo ganó Pasto uno por cero al equipo del Cúcuta Deportivo. ¿Qué opinión le merece a usted la campaña de Deportivo Pasto en este primer semestre de 2015? Bueno, buenas noches. Mi opinión, no, una campaña pésima, una campaña mala donde el equipo no tuvo amor, el equipo no sudo la camiseta, una campaña que a nosotros nos afectó mucho como hinchas y pues, esperamos que ya paren las cosas ahí, que respeten a la hinchada, que la hinchada es la que viene con amor, domingo tras domingo. En vista de eso, ¿qué espera de usted, de este equipo en el siguiente semestre? No, lo primero que vengan nuevos jugadores, que los jugadores que vienen le metan huevos a esto, que suben la camiseta, que le entreguen todo ese amor al equipo que nosotros sentimos por ellos y nada, que esperemos que todo salga bien para nosotros seguir con el aguante y todo el amor y los huevos que nosotros le tenemos al escudo y a la camisa. ¿Está de acuerdo que el precio de la boletería se mantenga o el gancho de dos por uno? No, 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 pues que el precio de la boletería no se mantenga, mejor dicho, que se quede ahí pero que nos den ese gancho, ese dos por uno, porque la verdad me parece muy caro y queremos que le rebajen un poquito y que nos dejen el gancho ahí. Muy bien, muchas gracias. Dale, que estés bien. Ya viene la voz del aguante que se escucha en todas partes nunca pares al entrar Ya viene la voz del aguante que la rada expresarte y te vamos a escuchar Ya viene la voz del aguante ¿Cómo te pasó? ¿Cómo te pasó? ¿Bailas a donde bailas? Yo voy contigo Siempre de la cabeza tomando vino y ahí estaban las notas recogimos 13 en total hoy salieron 5 el siguiente lunes salen 4 más y el subsiguiente lunes salen las otras 4 es decir el 18 y el 25 de mayo respectivamente es cuando estarán saliendo todas las notas gracias a los muchachos por siempre estar prestos con Radio Barrista Tricolor y con el trabajo que tenemos que hacer en esto que ya es una radio que va para el primer aniversario hay que decir algo importante de eso la idea es hacerla la fiesta creo que la fecha era el 6 de junio creo que caía 5 jueves tenemos la reunión aquí de programadores en Radio Universidad de Nariño viernes 6 la fiesta del aniversario de Radio Barrista Tricolor necesitamos algunas cosas para esa fiesta necesitamos un salón necesitamos un sonido necesitamos una banda si hay personas que quisieran apoyar esta idea pues escríbanos escríbanos a nuestro sitio en facebook escríbanos un mensaje o lo que quieran y entre todos vamos armando esa celebración que queremos hacer y lo otro es para el lunes 2 de junio el programa de Radio Barrista Tricolor de aniversario que lo queremos hacer en la tribuna sur esa petición ya se pasó al director y coordinador de Radio Universidad de Nariño y dijeron que están prestos a colaborarnos necesitamos también algunas cosas allí transportar algunas personas unos aparatos hacer el montaje y logística para lo que es la transmisión del programa la idea es que esté la gente de la banda que es pues los que les corresponde los que hicieron en realidad este programa y los que hacemos radio transmitiendo el programa desde Tribuna Sur yo me muero la verdad yo me muero estamos en la voz del aguante del concurso volvemos a decirlo una fotografía en cualquier estado de Colombia acompañado Deportivo Pasto es válido también una fotografía aquí y que lleve la casaca que lleve el distintivo del Deportivo Pasto y que se muestre pues la cancha que pueda mostrar lo que más se pueda pues en la fotografía exactamente y nosotros lo vamos a sortear hay un par de saludos de la semana pasada que no se pudieron leer correctamente porque resulta que el amigo Alzate le fallaban los ojos y cuando se acercaba a la pantalla se alejaba del micrófono y bueno salió cualquier cosa menos mal era en los ojos y menos mal nos avisó ¿no? bueno los escriben de Cadena Viva dice saludos a los amigos de Radio Barrista Tricolor pendientes de la sintonía y con Gabriel Mera que está en Tribuna Sur alentando al equipo Tricolor vas alentando cubriendo porque lo que le decía al amigo Chuyas y yo canto lo invado todo y mi voz es terrible y el amigo Willy Riascos un crack ¿no? hay cualquier cosa un saludo a todos los de la mesa de trabajo de Radio Barrista los peores días acabarán y los mejores llevarán vamos Tricolor SP en las malas mucho más bar presente un calidoso me cae biencísimo vamos ahora con los mensajes este lunes hay uno de cumpleaños de Piedraíta que usted lo escribió a la emisora ¿no? a la emisora ¿lo puede leer amigo Sebastián? claro un saludo muy especial a la emisora de la Universidad de Nariño en su cumpleaños número 21 y un reconocimiento por su función social como radio de interés público al servicio de la comunidad de la región también a ser extensivo un reconocimiento especial a la Arvey Lady y Adrián que sin su decidido compromiso los programadores no podríamos hacer nuestro trabajo y tener el impacto social esperado sin duda hay muchas cosas por hacer en el camino pero el compromiso es de todos los actores involucrados en este ejercicio tan bonito de hacer radio hay motivos para celebrar felicidades les desea a todo el equipo de trabajo de Radio Barrista Tricolor 90 minutos de aguante 90 minutos de radio yo creo que se merece Radio Universidad de Nariño en sus 21 años que le demos un aplauso argo e independiente lo que decía Adrián ese día que estábamos en la reunión lo fundamental ha sido poder mantener esa independencia y la diferenciación marcada que hay en Radio Universidad de Nariño con radios públicas de otras universidades más cercamente solo Radio Universidad del Cauca que se maneja bajo otros parámetros digámoslo que nos escribe la gente también el día de hoy amigo Sebastián bueno nos escribió nuestra compañera Fernanda Suárez dice que estaba muy conectada con el programa un saludo muy especial para usted Gabriel para usted Julián para Don Pacho y para mi persona un saludo muy especial nos escribe también Dalian Aguirre dice siempre en sintonía un saludo también muy especial para Dalian que sabemos que está súper conectada con el programa y nos escribe también un parcerito de la banda Manuel Oviedo Figueroa los lunes ahora son Melos con Radio Barista Tricolor la radio con más aguante un abrazo a toda la mesa de trabajo bendiciones usted sabe amigo Pacho que significa Melo no señor resulta que la barra se reinventa y entre eso el lenguaje español parece que también y Melo porque hoy vamos a lanzar el vocablo Melo en Radio Universidad de Nariño en Radio Barista Tricolor algo así como lindo chévere bueno bacaneado bacaneado entonces estamos si le pregunto ¿cómo le está pasando usted en Radio Barista Tricolor? Melo estamos pasando re bien hay un mensaje más Sebas nos escribe Diego Fernando Tejado Bando dice saludos muchachos y excelente Bob haciéndole pues el reconocimiento a Robert Nesta Marley correcto y me parece que es oportuno más que todo por el perfil de lo que fue Bob Marley en cuanto al fútbol y en cuanto a lo deportivo también aprovecho el micrófono para saludar a una mujer hermosa y muy especial para mí a mi hermosa madre en el día de las madres un especial y igual a las madrecitas de todos los integrantes de este equipo de trabajo que tengan un muy feliz día y no solamente el día esperamos que el mes y que sea toda la vida sea un carnaval claro que sí y recordando pues que siempre estamos con el amor de nuestras madres que siempre nos alientan a hacer cosas buenas un abrazo también en especial a mi mamá que la amo mucho y a todas las madres de todas las casas de los oyentes y a todas las mamacitas también pues ya que hablan de mi mamá un aparato de unos 70 ¿sabes de qué se trataba? se trataba de que cuando ella tiene la chancla la sepas esquivar se trataba de eso pero mira mi mamá la creencia que me dio a mí me hizo fuerte esa es la que más se la debo a ella la verdad me hizo parado me hizo un lloroncito y eso me encanta la verdad me dio actitud para vivir vamos acabando esto vamos a nuestra última sección de fútbol que se llama futboleros futboleros entramos a la sección de las noticias del mundo del fútbol bueno nos vamos con esto que se llama liga águila entonces rápidamente vamos a analizar la tabla de posiciones en la primera posición está Huila con 38 puntos en segunda posición está Envigado con 36 Cali con 35 puntos tercero cuarto nacional con 33 puntos yo creo que hasta allí clasificados seguro si yo creo que ahí en esos son los posibles ya no los seguros clasificados usted que dice Pacho hasta ahí están de acuerdo hasta ahí hasta ahí quinto Medellín con 32 unidades sexto Santa Fe con 31 Millonarios con 31 Junior con 30 y Tolima con 30 creo que Tolima es noveno Tolima es noveno si señor Tolima es noveno con 30 puntos al igual que yo creo que es el único que tiene chance de entrar la pregunta es si sale si sale un Junior que está octavo o si sale Millonarios dicen las malas lenguas que el partido de Santa Fe y Millonarios y ahí mi amigo Yanni que me ayude va a quedar empatado porque con eso les alcanza a los dos uno nunca se sabe va a quedar empatado eso dicen por allí y Yanni que me llame apenas se acaba el programa a ver que hacemos bueno rápidamente con el que como decía don Pacho hay que verlo de frente entonces estamos en la posición número 20 está unidad autónoma con 83 puntos está de número 19 Cúcuta con las mismas unidades 83 Cortula está con 89 unidades Chico está con 98 Deportivo Pasto con 100 de número en la posición número 16 y en la posición número 15 Jaguares con 100 esos 100 por ejemplo Jaguares nos alcanzó Jaguares que ascendió ahora en enero recordemos y nos alcanzó ya y esos 100 le sacamos 17 puntos a los dos que se van directo que es una autónoma y el Cúcuta pero hay que tener en cuenta que para 2016 los puntos que hicimos en 2013 ya no se cuentan que fue nuestra mejor campaña entonces en el siguiente semestre donde hay que volver a producir si señor hay posibilidades de que el pasto descienda reales digamos apremiantes reales hay existen claro si porque están en juego ya hablando el segundo semestre 60 puntos nuevamente y el margen es 17 o sea existe la posibilidad lo que pasa es que la idea natural es que mejore el Deportivo Pasto que esa campaña rara y atípica que ha hecho este año pues primer semestre se cambie cambie totalmente esa idea y esa presentación Deportivo Pasto o sea los números avalan de que en una eventual mala campaña como esta en el segundo semestre Deportivo Pasto podría ir el mismo 2015 al descenso cuidado con eso cuidado con eso y es cierto la idea es que si este año no va el año entrante va a quedar muy comprometido en la tabla del descenso muy cerquita de los que asciendan este año o el año entrante entonces no es cierto por eso hay que sumar la mayor cantidad de puntos y hay que empezar desde ya hay que ir a a la ciudad de Río Negro al estadio Alberto Grisales a sumar a sumar así sea de a uno pero hay que ir a sumar entonces tiene que partir de esa base y le doy un dato los equipos que ascienden que eso solo debe pasar en Colombia les promedian el promedio perdón lo dije mal con el equipo que queda de 17 en este caso de 20, 19 de 18 que no desciende es decir el 20 y el 19 en Autónoma y Cúcuta descienden y el 18 en este caso Escortulua tiene 89 puntos los dos que ascienden quedarían con eso de puntaje de 89 puntos es decir ya no estaría Pasto a 17 puntos sino tan solo a 11 había también goleadores amigo Sebastián claro que sí la tabla de goleadores está de la siguiente manera de primero está el jugador Harold Preciado con 19 partidos jugados y con 11 goles en total está el delantero Carlos Ibargüen con 9 goles de Cortuloa está Martín Arzuaga de Jaguares con 8 goles Rafael Santo Borré del Cali con 8 goles y Fernando Uribe del Cali también se ve que están haciendo muchos goles el Cali entonces tienen también pues todo viene desde la cantera porque también tienen un buen trabajo en cantera entonces ellos son los galeadores de la Liga Águila bueno yo quiero quiero mencionar algo cortico que tiene que ver con Copa Libertadores no me voy a meter como tan profundo con ese tema porque ya se nos está acabando el tiempo pero ayer jugó dos rivales o dos equipos colombianos que están jugando en Copa Libertadores estamos hablando de Nacional y Santa Fe ayer Nacional le ganó dos por el sábado a las diez de la mañana sábado sábado a las diez de la mañana fue sábado o domingo el partido el sábado no ayer ayer domingo a las diez de la mañana un horario atípico yo creo que fue 17 mil personas metió la tan ácido a esa hora que hay que estar a las siete no más o menos hay que ir saliendo que es una previa desde el sábado la banda la hubiera hecho así seguramente seguramente tiene algo más de Libertadores Pedrita no pues tendría mucho más para hablar pero recordar que los dos equipos perdieron en sus presentaciones de ida los dos estuvieron de visitante uno ante Meleg en Manta y el otro ante Estudiantes de La Plata y esta semana se juegan los partidos de vuelta mañana se enfrenta el el Melex y el Santa Fe creo que juega el jueves yo veo más clara la llave para Santa Fe porque con uno cero pasa si ya le dijo que me invitaba una botella de Brandis y pasaba octavos Santa Fe ojalá pase aquí irá a ver ese partido eso dijo Yanni y no sé qué le pasó a Nacional no sé si era ese partido para perder los dos cero usted lo miró Pachito si Nacional jugó más el partido frente a Mele es que los equipos colombianos son regulares así como la liga colombiana es regular porque fíjese que la liga colombiana es regular hace mucho tiempo por eso cuando hablaban de que la liga colombiana era la novena en el mundo yo dije pero ¿cómo? no 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 Colombia tiene muchos baches le falta mucho por aprender a Colombia a nivel de liga faltan muchas cosas por implementar entonces esos mismos equipos que están en liga están en copa y han sido igual de regulares fíjese que Santa Fe juega un primer tiempo discreto frente a estudiantes y en el segundo mejora Nacional juega un partido malo discreto merecido 2-0 dice usted si yo creo tiene oportunidad Nacional Medellín de revertirlo no tiene oportunidad claro ya Nacional mostró que tiene categoría es un equipo de categoría nacional pero mirando ahí las estadísticas a Nacional ha ido siempre muy bien de visitante que fue no fue lo que sucedió en el último partido pero así mismo cuando Nacional ha necesitado sacar un resultado lo ha sacado así sea afuera o sea acá o sea el segundo partido donde sea que le haya tocado que es el definitivo que es el definitivo Nacional ha sacado la casta digamos necesaria para llevarse el resultado y lo de Santa Fe sí creo que está más claro con 1-0 estudiantes no es un equipo increíble impresionante técnico Gabriel Milito que se va a enfrentar en un momento de poco contra Racing donde juega el hermano Diego Milito alguna vez se enfrentaron como jugadores y se fueron a los puños sí lo que pasa es que estos equipos argentinos tienen un plus siempre primero que ellos les teman a la altura todos los equipos del Real de la Plata les teman a la altura hablo de clubes y selecciones le ha costado venir a Brasil a jugar a Bogotá Maradona se comió 6 en La Paz bueno en La Paz como técnico sí es un técnico es una digamos que una circunstancia emotiva de que ellos ya tienen en su chip que la altura les pesa pero también es cierto que los equipos argentinos también tienen un valor agregado es un plus el jugador argentino muere con las botas puestas históricamente se ha mostrado entonces uno nunca sabe que venga estudiantes a plantar cara en Bogotá charros y gauchos se caracterizan por esa garra vamos a entrar a Champions League así de afán digamos pero antes mandemos dos saludos la ventaja viejo que en la barra hay muchachos chuscos como el chino Mari Díaz por ejemplo hace que hoy nos escuchen más personas que antes ni se hubiera imaginado escuchar un programa de fútbol y eso me permite enviarle un saludo a Sofía Alvear la conocimos el sábado el sábado fue piedra bueno estuvimos en la casa del hombre el viernes el viernes el viernes eso y si no es por el chino no se escucha viejo y también un saludo especial y ahí donde la ventaja es que hay muchachos chuscos como usted Sebastián en el programa y nos está escuchando Alejandra Rosero Machado por primera vez oyendo creo yo en su vida un programa deportivo de fútbol yo creo que se prende con este y se queda enganchada a escuchar Radio Barrista Tricolor todos los lunes Alejandra Rosero Machado un abrazo de mi parte me parece una calidosa nada menos Champions League dos semifinales yo diría Barcelona tres Bayern Múnich cero yo diría no sé Pachito usted me corrige la serie está liquidada yo pienso que está liquidada la verdad el Bayern le dio vuelta un partido frente al Porto pero una cosa es el Porto y otra es muy diferente un 3-1 pero volvió 6-1 en Múnich entonces yo creo que está definida y si hay alguien que conoce los secretos del Barcelona es Guardiola hay como mucho vínculo ahí fíjese que los dos técnicos jugaron juntos en el 96-97 con Barcelona o sea se conocen bastante entonces Barcelona hoy leía no recuerdo que el país o marca donde decía en la rueda de prensa Luis Enrique que ellos no van a especular porque Barcelona no es un equipo que especula es un equipo que juega la pelota que aprovecha el contraataque por la ansiedad del rival y tiene la potencia la velocidad de Messi la precisión de Lucho Suárez entonces yo veo complejo la verdad que el Bayern le dé la vuelta al resultado mañana les doy unos datos Barcelona de los 11 jugadores que paró en el partido contra el Bayern el miércoles en el partido que tenía complicadísimo con la Real Sociedad el sábado puso 6 el Bayern Múnich puso 10 de los 11 con qué fin con que el jugador se tome confianza que si le ganaba al Augsburgo no le ganó perdió en Múnich y Bayern por primera vez y por primera vez en la historia como técnico de Guardiola pierde 3 partidos seguidos es decir él los pone para que ganen y pierden es decir el golpe psicológico llegó de otra manera pero voy a esto miércoles juegan Barcelona Bayern sábado otra vez y vuelven a jugar el martes en 6 días 3 partidos casi que la misma nómina si y acá lloramos terrible loco no entiendo o sea acá no sé si por los desplazamientos no sé cuál es el factor agregado en Sudamérica pero por ejemplo para el partido de Boca y River cambiaron las nóminas que jugó River contra Racing dos buenos partidos y el otro de Boca con Independiente no le metieron toda no le metieron toda guardando lo mejor para el partido del jueves que entre otras cosas cuántos bosteros irán a caer a ver que los derrotamos un saludo al amigo David Rivera que le mandó a decir al amigo Raúl Reina otro amigazo mío que ojalá no se asuste para el jueves eso le mandó a decir la Champions la otra llave Real Madrid Juventus hay un dato y es que Real Madrid ha perdido muchas pero muchas de las llaves que ha jugado contra equipos italianos de hecho las cuatro últimas las perdió todas seguidas no pasó Juventus los partidos que los logró ganar 2-1 como local luego ya fue imposible revertir el resultado con 1-1-0 le alcanza al Madrid ¿pasará el Real o pasará la Vecchia? yo creo que el Real Madrid tiene posibilidades de darle vuelta al marcador fíjese que se enfrentan dos técnicos italianos el caso de Alegri y el caso de Angelotti y nadie más que Angelotti sabe el comportamiento italiano en el tema futbolístico recordemos que Angelotti hizo parte del Milan del 93 89 90 91 donde lo dirigía Fabio Capello y Anrigo Sacchi entonces él conoce el sentir de los italianos los ha enfrentado entonces yo pienso que Real Madrid le puede dar la vuelta ese sí está abierta en el Santiago Bernabéu puede dar la vuelta a Juventus pero se le va a parar durísimo atrás claro porque los italianos son especialistas en la famosa Catenaccio ellos se saben defender muy bien históricamente y contraatacar claro en el 34 y 38 cuenta la historia de que ellos ganan los mundiales justamente con la famosa Catenaccio bueno uno si se lo regalaron a Mussolini pan pan sí claro uno si él dijo vamos a ser campeones y fueron campeones el otro tal vez tenía un poquito más de fútbol el otro fue en Francia Francia 38 exactamente entonces pero fíjese que en eso los italianos seguramente se van a defender seguramente no esperemos hasta con tres en el fondo y con dos volantes mixtos que hagan línea de cinco sin pelota veremos y eso puede suceder pero yo pienso que Real Madrid sí le puede dar la vuelta a ese marcado yo le doy un plus a la Juventus y el plus es que Carlos Tevez yo lo veo Carlos Tevez más que Cristiano Ronaldo en este momento más determinante para el equipo y además la historia dice que las series que se ganaron por 3-0 2-1 al menos las últimas fue imposible revertirlas posteriormente vamos a ver yo sí voy con la Juve yo quiero la final en Berlín el 6 de junio Barcelona Juventus invitado piedrita a mi casa para que la vayamos a ver ahí estaremos me dice acá está que se rompe las manos Julián Belalcácer diciendo que se acabó ya compadre Julián muchísimas gracias sobre todo por soportar a este muchacho ¿no? a Sebacho sí muchas gracias viejo la verdad por acompañarnos siempre a ver amigo Sebastián muchas gracias a toda la ciudad de Pasto recordándole otra vez a mi mamita que la amo con todo mi corazón lo más lindo de mi vida a todas las madres de Pasto y a todos los oyentes muchas gracias por escuchar y aguante el Pasto toda la vida y gracias Radio Universidad de Nariño y feliz aniversario también bueno entonces permiso quiero agradecerle al compañero Pacho Socha por aceptar la invitación que de Radio Barrista Tricolor le hemos hecho a Radio Viva y él viene en presentación pues de esa alianza que hemos tenido entre las dos radios AM y FM sus aportes son fundamentales su análisis su descripción agradecemos a eso Pacho muchas gracias a usted a Julián a Gao a Sebastián a Julián y naturalmente a todos los oyentes un placer estar con ustedes Melo exactamente bueno yo también me voy despidiendo le recuerdo a todos los que nos siguen vía streaming y los que nos escuchan por el día del FM que se conecten el próximo lunes a partir de las 7 y 30 de la noche por esto que se llama Radio Barrista Tricolor les saludo Julián Piedreita Montes nos oímos dentro de 8 oídas nos escribe así de rapidez Cristian Martín dice jajaja ese Gabo medio boleta contá gracias por el saludo viejo Gabo primero que no se la saludaba bueno que se la saludaba que quiere viejo gracias Pasto mi nombre es Gabriel Mera Acosta el placer de haber estado con todos ustedes haciendo radio una vez más a mi vieja doña Mariluz Acosta un beso vieja te debo el carácter a vos gracias por haberme parido un agosto fue de las mejores que te salió nos escuchamos dentro de 8 días festivo Julián va a venir Julián Velalcázar va a venir nos escuchamos entonces chao Pasto chao Colombia I don't want no way a mi vieja Gracias por ver el video. 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 Gracias.